vamos a aprovechar que estoy despeinada porque tengo el pelo mojado y eso para contar una historia paranormal de la vida real yo no sé si ustedes sus historias paranormales son en casas grandes y antiguas donde hubo un asesinato y por eso hay un fantasma que está muy perturbado bueno sus historias por ahí quizás son muy glamorosas sí bueno por ahí mi historia no es tan glamorosa así y bueno la cuestión es que yo estaba viviendo el celular en la cama maxi no estaba y pino estaba y al lado mío una entidad paranormal se tiró un pedo o sea no había nadie y un pedo fue expelido de un plano invisible yo no fui yo sin meter un pedo me doy cuenta siento que algo salió no este pedo era anónimo pedo sobrenatural esto pasó en serio también puede ser que yo no sepa si efectivamente eso fue un pedo o si la navaja de okan puede pero a ver creo que hasta vibraron las sábanas al lado mío o sea fue un pedo parecía un pedo así que bueno no sé mi única experiencia paranormal fue un pedo de un fantasma un fantasma que estaba perturbado por algo que comió no sé si alguien se muere por algo que comió y después de muerto sentir un pedo y su alma quedó vagando por la eternidad porque algo le cayó mal le cayó mal y dice oh no porque comí tantas lentejas yo sabía que no tenía que ser vegana o vegano ves ahora yo me voy a tirar pedos por la eternidad al lado de florencia porque florencia cree no cree en los fantasmas así así tomó un pedo forras por no creer en mi identidad en mi identidad que bueno yo me auto percibo viva y en verdad soy un ente ectoplasmático que que bueno se murió de comer tantas lentejas y bueno y pensar que podría haber comido asadito podría haber comido fiambres un sándwiches de mortadela y un pan con paté y achuras y no yo decidí ser vegane y ahora me tiro pedos por toda la eternidad por mi culpa porque no comí esa mollejita hijos de yuta porque me metieron en esto